Ave, ave María, llena, llena eres de gracia, bendito eres tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Ave, ave María, llena, llena eres de gracia, bendito eres tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa, Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte y la fe. Amén.